¿Qué es Javier Mareco? Lo digo Jenny en la batería, Jonathan Mijensson en los teclados, Luciana Torfano en guitarra, Damián Carvallal en guitarra acústica y coros, Gabriel Sainz en el bandoneón y coros, Cecilia Dottore también en coros, Marina Will también en coros, Facundo Rodríguez Borgia también en coros, Andrés Niñoyari, coros, que es un gran trompetista Andrés, pero bueno, de todos modos está en coros. Y la mezcla de lo que me mandaron la hizo Diego Ferrabone. Vamos a tocar una canción de Javier que se llama simplemente Canción. Está buenísima, metí un clavinet, un string, me la pasé bomba. Compartimos. Podrías acercarte a mí. Podrías acercarte a mí. Tendrías que pedirlo de una buena manera. Podría contestar que sí. Tendrías que callar esas voces internas que hablan de más con vos. Pensa en lo que vas a decir No todas las palabras transmiten ideas Y lo que tenga que venir Vendrá porque encontraste el valor de las letras No hables de mal Es muy tarde y me quiero ir Sigamos la mañana Si guardarme en secreto es mucho pedir Cantársela a tu hermana Un día te empecé a escribir Un día sé el cuaderno sobre la lapicera Al rato te veías así El típico fracaso con mucha promesa No hables de más por hoy Es muy tarde y me quiero ir Sigamos la mañana Si guardarte en secreto es mucho pedir Lo charlo con la almohada Canción Te debo una explicación Perdón Me cuesta seguir Canción Aunque parece que llegamos lejos Aunque parece que llegamos lejos No te termino de entender Te debo una explicación Te debo una explicación Te debo una explicación Te debo una explicación Canción Canción Se acerca a tu fin Aunque parece que llegamos de nuevo Podrías terminar en mí Gracias por ver el video